... ...y nosotros no, cuenta no hacemos ninguna... ...sino nosotros queremos hacer nuestro trabajo... ...y conseguir las cosas... ...por el trabajo que nosotros venimos realizando... ...y no fiarnos en los demás equipos. Fánica puede ser el rival de ellos... ...como no nos lo tomemos en serio. El objetivo de este club... ...desde principios de temporada... ...es estar el año que viene en segunda A. Yo creo que va a ser más importante... ...a lo mejor de lo que la gente misma se piensa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos... ...un día más a Popular Deportivo Diario... ...cada vez queda menos para llegar al fin de semana... ...y para que se decidan... ...esperemos que para bien... ...las eliminatorias con los equipos murcianos en juego. Vamos a analizar la segunda división... ...primera oportunidad de la temporada... ...de la Universidad Católica de Murcia... ...para conseguir la permanencia... ...para conseguir la salvación... ...y para conseguir por lo tanto... ...el objetivo de la temporada. También oportunidades... ...para el Real Murcia de seguir vivo... ...en la lucha por el ascenso... ...a segunda división A. Lo tiene bastante bien encaminado... ...el conjunto de Vicente Mir... ...con ese resultado de 1-3... ...en el partido de ida frente al Ponte Vedra... ...por cierto... ...que la segunda parte va a estar con nosotros... ...Juanjo Murciano... ...y que llegaba en el pasado mercado invernal... ...al Real Murcia... ...y que está siendo importante... ...y debe de ser importante... ...en el ascenso del equipo... ...al fútbol profesional. La temporada pasada lo consiguió con el Cádiz... ...esperemos que este año repita éxito... ...y decía que un fin de semana... ...en el que también... ...muy pendientes vamos a estar... ...de lo que suceda el sábado por la tarde... ...en el Artes Carrasco... ...ya que se va a jugar el partido de vuelta... ...en esa eliminatoria de campeones... ...entre el Albacete y el Lorca... ...acuérdense que el resultado de la ida 1-1... ...en caso de que se mantenga... ...ese empate a cero inicial en la vuelta... ...el Lorca, el conjunto de David Vidal... ...ascendería este fin de semana... ...a la segunda división... ...y el domingo por la tarde noche... ...a eso de las 8... ...comenzará la vuelta del partido del Cartagena... ...en Alcoy frente al Alcoyano... ...en este caso el partido de día terminó con 0-0... ...todo en el aire en esa eliminatoria... ...también hablaremos de Fútbol Sala... ...porque el sábado comienzan las semifinales... ...entre el Pozo Murcia... ...del conjunto del FC Barcelona... ...el sábado al mediodía... ...en el Palacio de los Deportes... ...donde la afición del conjunto charcutero... ...debe de responder y debe de jugar ese papel... ...del jugador número 6... ...en este caso hablando de Fútbol Sala... ...así que mucho que comentar, mucho que analizar... ...y mucho de lo que hablar... ...y empezamos por la segunda división... ...por el Universidad Católica de Murcia... ...que a estas horas ya está tranquilamente... ...en la ciudad de Valencia... ...preparado para ese partido de mañana... ...madrugador el viernes a las 8 de la tarde... ...la expedición universitaria... ...que partía temprano... ...sobre las 10 y media de la mañana... ...de Tierras Murcianas... ...de Lucan Sport Center... ...que es de donde parten todos los desplazamientos... ...del equipo de Francisco... ...y bueno, con la ilusión... ...y con las ganas... ...de conseguir el objetivo de la temporada... ...tres hombres se han quedado en casa... ...Natalio por decisión técnica... ...Juande por acumulación de tarjetas amarillas... ...y Miguel Escalona que lleva toda la temporada... ...bueno, pues, viendo los partidos desde casa... ...o desde la grada... ...sorprendiente la decisión de dejar fuera a Natalio... ...jugador con vitola de importante... ...pero que con el paso de la jornada... ...ha ido perdiendo claramente... ...su presencia y su protagonismo... ...dentro del equipo... ...recupera a Francisco... ...a Tito, a Iván Salvador... ...y también recupera para el centro de la defensa... ...A Hugo Álvarez... ...y tendrá que decidir... ...si Hugo Álvarez o Fran Pérez... ...compañan a Unai Albizua... ...en el centro de la zaga... ...también pendientes del once... ...si repite, si le da continuidad... ...al equipo que conseguía la semana pasada... ...esa victoria tan importante... ...en casa frente al Huesca... ...por tres goles a uno... ...uno de esos jugadores... ...que está actuando... ...bien por banda izquierda... ...bien por banda derecha... ...o incluso en la media punta... ...es Nono... ...con el que hablábamos esta mañana... ...antes de que se subiese... ...al autobús... ...y por el cual... ...y al cual le preguntábamos... ...por ese partido... ...por esa primera oportunidad... ...en el ciudad de Valencia... ...frente al Levante... ...de conseguir la salvación. ...después de... ...el año tan complicado que llevamos... ...las dificultades que hemos pasado... ...y todo lo que nos ha llegado... ...lo que nos ha costado llegar hasta este momento... ...así que yo creo que... ...estamos en un momento ideal... ...para dar ese paso al frente... ...y conseguir ya la permanencia. Sí, es cierto que ya... ...está súper cerca... ...pero bueno, no hay que relajarse... ...hay que seguir... ...eh... ...haciendo las cosas como venimos haciéndolas... ...haciéndolas hasta ahora... ...y yo creo que... ...es un buen momento para... ...certificar la permanencia... ...y qué mejor estadio que el del Levante. Muchos han sufrido durante toda la temporada... ...hay que recordar que era el debut... ...del equipo en la segunda división... ...equipo joven... ...que poco a poco va creciendo... ...y que poco a poco va dando pasos agigantados... ...en el mundo del fútbol profesional... ...que partía este pasado verano... ...con el objetivo... ...con esa meta de conseguir la salvación... ...y que cada vez está más cerca... ...el próximo partido frente al Levante... ...lo va a tener difícil... ...no sólo por el rival... ...líder... ...y ya equipo de primera división... ...sino también por el campo... ...un terreno de juego... ...en el que no ha ganado nadie... ...en lo que va de temporada. Sí, yo creo que vamos a uno de los campos... ...más difíciles de la categoría... ...ante un rival... ...pues que ya tiene... ...los objetivos que... ...los tiene ya cumplidos... ...pero bueno... ...delante de su afición... ...pues que era... ...va a querer darle una alegría... ...pero nosotros vamos con las ideas... ...muy claras... ...sabemos lo que nos estamos jugando... ...y desde el primer momento... ...debe de hacerse notar en el campo... ...que el que nos... ...lo estamos jugando todos somos nosotros. Esta jornada podría... ...segurar el Universidad Católica de Murcia... ...la permanencia de manera matemática... ...quedan tres partidos... ...quedan nueve puntos... ...le saca cinco... ...al conjunto del Nástic... ...en caso de ganar el Universidad Católica de Murcia... ...incluso en caso de empatar... ...si el Nástic... ...y algunos resultados de la zona de abajo... ...le benefician... ...bueno pues podría tener seis puntos de distancia... ...con ese cuarto clasificado... ...habría que mirar... ...o habría que fijarse... ...cuanto algo la verá entre los equipos... ...o si no en lo general... ...y podría insisto... ...darse la circunstancia... ...de que a la Universidad Católica de Murcia... ...le sobrasen dos jornadas... ...para asegurar la categoría... ...de momento... ...ellos no hacen cuentas... ...y solo piensan en ese partido... ...frente al Levante complicado... ...pero donde van a ir... ...a por los tres puntos. Nosotros no... ...cuentas no hacemos ninguna... ...sino nosotros queremos hacer nuestro trabajo... ...y conseguir las cosas... ...por el trabajo que nosotros... ...venimos realizando... ...y no fijarnos en los demás equipos... ...no para nada... ...viendo cómo está la situación... ...al equipo al que nos enfrentamos... ...al final es un campo súper difícil... ...que nadie... ...nadie ha sido capaz de ganar allí... ...un empate sería bueno... ...pero nosotros vamos con la mentalidad... ...ganadora de intentar conseguir los tres puntos. El UCAM... ...que está terminando la temporada... ...claramente... ...o que ha llevado una temporada... ...en la que su evolución ha ido... ...de menos a más... ...al igual que Nono... ...también... ...se podría... ...bueno pues hacer ese... ...símil o ese paralelismo... ...con la temporada del jugador extremeño... ...de la Universidad Católica de Murcia... ...al principio del año... ...al principio del curso... ...más intermitente... ...entrando con cuentagotas... ...incluso quedando alguna vez... ...fuera de la convocatoria... ...pero desde la llegada de Francisco... ...siendo fijo en la lista... ...de convocados... ...y últimamente también siendo fijo... ...dentro del once inicial. ...bueno... ...estoy... ...creo que estoy haciendo el trabajo... ...muy bien... ...me he entrenado... ...eh... ...bastante bien... ...dejándome... ...cada vez que me da minutos... ...dejándomelo todo en el campo... ...y nada... ...yo... ...preparado para ver... ...cada vez que quiera el míster... ...ponerme pues bueno... ...de... ...demostrárselo dentro del terreno de juego... ...que quiero jugar... ...y que quiero... ...aportar grandes cosas al equipo... ...bueno si es cierto que a todo... ...como a todos futbolistas... ...les gustaría jugar mucho más... ...pero bueno... ...eh... ...cada vez que el míster lo ha creído oportuno... ...eh... ...y me ha dado minutos... ...yo he intentado hacerlo lo mejor posible... ...y que al final es lo que cuenta. En la Universidad Católica de Murcia... ...que va por los tres puntos... ...pero delante... ...ya saben que no lo va a tener... ...o no lo va a tener sencillo... ...ya que... ...bueno delante va a estar el conjunto del Levante... ...el mejor equipo de la categoría... ...y que a pesar de estar ya ascendido... ...hace varias semanas... ...también conseguía la última jornada... ...el campeonato... ...pocos objetivos... ...pocas metas... ...le quedan ya... ...al conjunto valenciano... ...de aquí hasta final de temporada... ...pero es un equipo que no se ha dejado ir... ...que ha seguido jugando... ...que ha seguido ganando... ...que ha seguido sumando de tres en tres... ...y bueno pues insisto... ...que va a ser un rival complicado... ...y que no le va a regalar nada a Luka. Sí, todos sabemos que el Levante no se juega nada... ...que ya tiene los objetivos cumplidos... ...pero bueno yo creo que... ...al final... ...muchos jugadores terminan contratos... ...se juega la posibilidad de... ...de... ...pues de buscar otro contrato al año siguiente... ...por lo tanto... ...seguramente jugarán... ...es jugadores que vienen siendo menos habituales... ...y van a querer hacerlo bien de cara al próximo año... ...por lo tanto no hay que relajarse... ...y salir desde el primer momento... ...súper enchufado... ...y ya por los tres puntos. Sí, es una de las armas que... ...que podremos utilizar... ...sabemos todos que el Levante... ...es un equipo que le gusta... ...tener la pelota... ...conservar... ...la posesión... ...y bueno... ...a ver cómo se da el partido... ...y a partir de ahí pues veremos a ver qué pasa. Uno de los jugadores que es el que regresa... ...de las sanciones Iván Salvador... ...que habrá que ver... ...si vuelve al once inicial o no... ...de momento había sido siempre fijo... ...siempre que había estado disponible... ...había entrado de inicio... ...en los planes del técnico... ...de la Universidad Católica de Murcia... ...y un jugador que... ...se va a perder la última jornada de liga... ...esperemos que no tenga nada en juego... ...el UCAN... ...y se la va a perder... ...porque ha sido convocado por su selección... ...por la selección... ...de Guinea Ecuatorial... ...además de Iván Salvador... ...hay otros nombres... ...conocido dentro... ...del panorama nacional... ...como el de Iván Zarandona... ...hermano de Benjamín... ...el exjugador del Betis... ...hace ya varias temporadas... ...y también Iván Volado... ...delantero... ...que pasó por la fila del Cartagena... ...hace ya alguna temporada... ...bueno pues son algunos de los jugadores... ...que han sido convocados... ...para ese partido que coincide... ...con la última jornada... ...del campeonato en segunda división... ...y donde Iván Salvador... ...no va a poder estar... ...insisto en que esperemos... ...que la Universidad Católica de Murcia... ...esté salvado ya ese partido... ...verente al Nastic... ...y no necesite... ...la presencia del delantero... ...media punta... ...ceído por el Valladolid... ...el partido el viernes... ...a las 8 de la tarde... ...pendientes de ese resultado... ...y de lo que puede influir... ...en la tabla clasificatoria... ...y en el futuro... ...de Lucán... ...dejamos en la segunda división... ...y hablamos ahora de la segunda división B... ...donde ya la liga terminó... ...y donde el fin de semana pasado... ...comenzaban las eliminatorias... ...los play-offs de ascenso... ...a la segunda división... ...el que mejor lo tiene... ...es el Real Murcia... ...no para ascender... ...porque todavía le queda un camino... ...por delante importante... ...pero sí para seguir adelante... ...ya que en el partido de ida... ...frente al Ponte Vedra... ...conseguían ganar por un gol a tres... ...un resultado... ...que a priori... ...de manera inconsciente... ...podría provocar algo de relajación... ...en el equipo de Vicente Mir... ...pero bueno... ...esta mañana viendo el entrenamiento... ...viendo la intensidad... ...y viendo la tensión que había... ...difícilmente... ...se van a relajar... ...en ese encuentro de vuelta del domingo... ...en la nueva condomina... ...a las siete de la tarde... ...mucha intensidad... ...no se ha regalado... ...ni un solo balón... ...choque... ...entre varios jugadores... ...ningún balón... ...insisto que se daba por perdido... ...es el mejor ejemplo... ...de que el equipo sigue enchufado... ...de que el equipo... ...no se ha relajado... ...ni mucho menos con ese uno o tres... ...y que el equipo va a salir... ...al cien por cien... ...el próximo domingo... ...a la nueva condomina... ...a ese encuentro... ...frente al Ponte Vedra... ...uno de los jugadores que ya jugó... ...en tierras gallegas... ...fue Adri Cruz... ...además gallego... ...de nacimiento... ...y que precisamente comentaba... ...esta mañana esa circunstancia... ...que dentro del vestuario... ...no sabe si fuera... ...pero dentro del vestuario... ...no hay ninguna confianza... ...en que todo está hecho... ...el otro día igual no le salió... ...el mejor partido... ...pero son jugadores de... ...de nivel... ...y nos la pueden... ...nos la pueden liar... ...como nosotros la ligamos a ellos... ...y pienso que el equipo... ...está trabajando al máximo... ...pienso que... ...quien vio el entrenamiento de hoy... ...de ayer sabe que estamos al máximo... ...metiendo el pie con todos... ...sabiendo que... ...lo que nos jugamos... ...y pienso que ese no va a ser un... ...un Jánica... ...un Jánica puede ser el rival de ellos... ...como no nos lo... ...no nos lo tomemos en serio. ¿Cómo ha cambiado... ...la temporada del Real Murcia... ...desde la llegada de Vicente Mir... ...no sólo a nivel colectivo... ...sino también a nivel individual... ...para ese hombre... ...para Adri Cruz... ...con Paco García... ...había ido perdiendo mucho peso... ...prácticamente en las últimas jornadas... ...o en los últimos meses... ...de Paco García... ...en el banquillo del Real Murcia... ...tenía muy poco protagonismo... ...tenía muy poquitos minutos... ...a pesar de que en el mercado... ...del verano pasado... ...llegaba como hombre importante... ...como un líder... ...ese jugador de calidad... ...ese cerebro... ...dentro del centro del campo... ...bueno pues fue irse Paco García... ...y llegar Vicente Mir... ...y a pesar de que Adri Cruz... ...ha tenido algún problema físico... ...o alguna lesión... ...que no le ha terminado de dar... ...la continuidad... ...o la regularidad... ...que le haría falta... ...siempre que ha estado disponible... ...Vicente Mir ha contado con él... ...y el mejor ejemplo... ...es la semana pasada... ...en ese duelo importantísimo... ...frente al Pontevedra... ...donde Adri Cruz jugó en el centro del campo... ...junto a Javi Saura... ...junto a Armando... ...y junto a David Sánchez. Sí, está claro... ...yo cuando llegó el míster... ...pues estaba... ...pues no estaba contando... ...para el otro entrenador... ...en ese momento... ...y... ...y me costó un poco entrar... ...porque es cierto que... ...que la falta de ritmo... ...la falta de competitividad... ...pues se nota... ...pero... ...pero es cierto que desde el primer momento... ...yo noté que... ...que este tío confía en mí... ...que... ...que... ...que Vicente pues apostó por mí... ...y... ...y no queda otra que trabajar al máximo... ...para responder. En el partido de ida... ...en el tramo final... ...vimos un juego muy duro... ...por parte sobre todo... ...del conjunto local... ...imagino que influenciado... ...por ese 1-3... ...por ese resultado... ...que le dejaba la eliminatoria... ...muy cuesta arriba... ...también... ...animado... ...o llevado en volandas... ...por la afición gallega... ...lo curioso... ...fue que al final del partido... ...tanto el técnico... ...luiseño del Pontevedra... ...como su presidenta... ...se quejaron de ese juego... ...antideportivo... ...de las pérdidas de tiempo... ...de los encontronazos... ...de todo lo que sucedió... ...en los últimos minutos... ...resumiendolo de alguna manera... ...se quejaron en Pontevedra... ...de que el Real Murcia... ...era un equipo... ...o pasó... ...siendo un equipo antideportivo. Pues que va para nada... ...de hecho... ...a este entrenador... ...de hecho también... ...su filosofía no es esa... ...su filosofía es jugar al fútbol... ...de hecho mediante el balón... ...y es cierto que... ...después entra un poco... ...lo que viene siendo... ...la veteranía de algunos jugadores... ...o la picardía... ...que es fútbol también... ...pero antideportivo... ...o perder tiempo a propósito... ...piero dicho que no se hizo... ...fueron dos o tres detalles... ...en los que... ...fueron por acciones puntuales... ...en las que jugadores... ...estaban mermados del partido... ...y ganas 3-1... ...pues lo normal es que tú... ...deseas que el partido se acabe... ...pero para nada antideportivo... ...de hecho quien dio más patadas... ...pienso que fue el equipo rival. Y hablando de patadas... ...encontronazos... ...esta mañana ha habido susto... ...en las instalaciones de Cobatillas... ...ya que en una de las acciones... ...del entrenamiento... ...del conjunto Grana... ...en un choque entre Víctor Curto... ...y Borja... ...el peor parado ha sido el central... ...de ahí que se haya marchado... ...a renglón seguido... ...con cara de pocos amigos... ...con gesto contrariado... ...ha buscado sus botas... ...se ha cogido... ...otra de las botas... ...que tenía para la sesión... ...y después de hablar con... ...o sea que ya estaban esperándole... ...bueno pues se ha ido camino... ...del túnel de los vestuarios... ...de Cobatillas... ...donde ha trabajado... ...bueno pues el resto de la sesión... ...bueno a ver qué pasa... ...a ver cómo está... ...podía ser uno de los hombres... ...el que tuviese protagonismo... ...en el partido de vuelta... ...por aquí de dar descanso... ...a algunos jugadores importantes... ...como Josema... ...que lo ha jugado todo... ...desde que llegase... ...Golobar... ...esa pareja de centrales titulares... ...bueno pues ahí dejamos a... ...Borja marchándose... ...a los vestuarios de Cobatillas... ...y esperando la evolución de mañana... ...y de ahí hasta el domingo... ...para ver si llega o no llega... ...ese partido de vuelta... ...en Nueva Condomina... ...el Real Murcia... ...que lo tiene bien... ...y dejamos al conjunto grana... ...luego hablaremos... ...seguiremos hablando... ...de los pimentoneros... ...con Juanjo... ...con su lateral derecho... ...y ahora hablamos del Cartagena... ...del equipo... ...de Alberto Monteagudo... ...que consiguió un empate a cero... ...en el partido de ida... ...frente al Alcoyano... ...disputado en el Cartago Nova... ...y que el próximo domingo... ...se lo va a jugar todo a una carta... ...todo en el Collao... ...a ganar... ...y seguir adelante... ...y en caso de derrota... ...perdería esas opciones de ascenso... ...y diría adiós... ...a la temporada... ...habría que pensar... ...en el año que viene... ...el Cartagena... ...que necesita recuperar el gol... ...ese empate a cero... ...es un resultado bueno... ...pero si no haces ningún gol... ...ahí en el Collao... ...para pasar... ...sólo te va a quedar... ...el punto de penalti... ...que ayer veíamos... ...cómo... ...los ensayaban... ...los jugadores... ...blanquinegros... ...por eso... ...hay que practicar... ...hay que afinar la puntería... ...y sobre todo... ...hay que estar muy pendientes... ...de los delanteros... ...de Arturo... ...ojalá que Arturo... ...rompa esa mala racha... ...que ya lleva... ...desde hace varias semanas... ...incluso meses... ...y consiga un gol... ...que le sirva al Cartagena... ...para pasar la eliminatoria... ...el domingo en el Collao... ...en el vestuario... ...son optimistas... ...y así... ...lo comentaba... ...esta mañana en sala de prensa... ...Sergio Jiménez... ...como el pasado domingo... ...el objetivo era... ...entrar en playoff... ...lo conseguimos... ...no en el puesto que queríamos... ...pero bueno... ...la verdad que el domingo pasado... ...creo que... ...el milto durante la semana... ...hizo... ...hizo buen planteamiento... ...de cara al partido... ...creo que... ...todos notamos en el partido... ...que... ...que creo que merecimos ganar... ...pero bueno... ...un empate a cero... ...dejando la portilla a cero en casa... ...creo que... ...es buen resultado... ...y jugando como... ...como lo hicimos el pasado domingo... ...creo que... ...allí tenemos muchas posibilidades... ...de pasar de ronda... ...mejoró la imagen... ...el equipo del Cartagena... ...en el último partido... ...y también ha mejorado bastante... ...la imagen personal... ...o la imagen de Sergio... ...Giménez... ...dentro del terreno de juego... ...un jugador importantísimo... ...vital... ...en el primer tramo de la temporada... ...pero que... ...luego después de tener problemas... ...físicos... ...no terminaba de llegar otra vez... ...a ese nivel... ...top que había mostrado... ...en los primeros meses del campeonato... ...por fin... ...y gracias a... ...para... ...a beneficio de la plantilla... ...y a beneficio también de Alberto... ...Monteagudo... ...parece que Sergio Jiménez... ...ha vuelto a recuperar... ...ese puntito... ...esa forma al 100% ...sí, sí, sí... ...yo ya... ...vino hablando... ...semanas pasadas con el míster... ...ya en Villanueva... ...me encontré bien... ...pero bueno... ...no disfruté de minutos a partir de allí... ...y bueno... ...yo durante la semana... ...el míster me ha ayudado mucho... ...me dijo que... ...que sigues así... ...que... 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 ...que tal vez temprano iba a tener minutos... ...y bueno... ...me... ...me da esa confianza... ...de que justo me saca... ...en los partidos más importantes... ...los partidos de play-off... ...y... ...y no creo que es probable... ...lo hice lo mejor que pude... ...me noté muy bien... ...ya... ...sabéis que... ...estuve bastante fastidiado... ...porque... ...no estaba a mi nivel... ...pero bueno... ...empezado el domingo creo que... ...eh... ...poco a poco voy reculando mi nivel... ...sí que... ...al final de esta temporada... ...pero bueno... ...son partidos importantes... ...y quiero... ...estar lo mejor posible... ...para ayudar al equipo. Sergio Jiménez... ...que formó en ese centro del campo... ...junto con Quique Rivero... ...y Llorente... ...en ese partido frente al Alcoyano... ...y por detrás... ...estuvo la principal novedad... ...en el conjunto blanquino... ...con esa línea de tres o de cinco... ...según se mire... ...tres centrales... ...y dos carrileros... ...algo novedoso esta temporada... ...había ensayado algunos minutos... ...jornadas atrás... ...a lo largo del año... ...pero bueno... ...insisto en que era algo novedoso... ...le salió bien... ...Alberto Montiagudo... ...habrá que estar pendiente... ...de si apuesta otra vez... ...por esa fórmula... ...por esa defensa... ...con tres centrales... ...en el partido de vuelta. Fue la primera vez... ...toda la temporada... ...que jugamos... ...con esa alineación... ...con esa formación... ...y yo creo que... ...como tú dices... ...los primeros cinco o diez minutos... ...nos... ...nos costó un poco... ...pero a partir de ahí ya subimos... ...subimos plantarnos en el campo... ...y yo creo que a partir de ahí... ...subimos manejar el partido... ...no... ...no conseguimos marcar el gol... ...que creo que... ...que lo merecimos... ...pero bueno... ...y como tú dices... ...ya los últimos cinco o diez minutos... ...creo que se notó el aspecto físico... ...y más cuando... ...sacaron ellos a... ...a los... ...dos delanteros... ...y eso se notó algo... ...pero bueno... ...eso lo hemos trabajado durante la semana... ...para contrarrestar eso... ...y vamos confiados... ...en que podemos ganar. Arropados van a estar en las gradas del Collao... ...al final cerca de 500 aficionados blanquineros... ...se van a desplazar... ...ya saben que... ...422... ...lo van a hacer a través de las entradas... ...es que le ha cedido... ...el conjunto alicantino al Cartagena... ...todos los que se apuntaron en un primer momento... ...donde a priori había menos entradas... ...todos van a tener su entrada... ...nadie se va a quedar sin entrada... ...de los que se apuntó... ...a esa lista en el Cartago Nova... ...más luego... ...los que vayan por cuenta propia... ...con su coche... ...se desplacen... ...compran la entrada... ...y vayan al campo... ...a ver lo que esperan ver... ...que es la victoria de su equipo... ...y ese primer pasito... ...de cara al ascenso... ...porque no hay que olvidar... ...que el objetivo del Cartagena... ...esta temporada... ...este verano... ...era sí o sí... ...estar el curso que viene... ...en la segunda división. El objetivo de este club... ...desde el principio de temporada... ...es estar el año que viene en segunda A... ...y con el equipo que tenemos... ...y lo que hemos demostrado durante el año... ...creo que tenemos... ...suficiente capacidad... ...como para conseguirlo... ...vamos a salir a por todas... ...como he dicho antes... ...haciéndolo igual... ...y con mucha más intensidad... ...creo que... ...tenemos muchas más posibilidades... ...de pasar de ronda... ...y vamos a salir a por todas allí. Esperemos por el bien del Cartagena... ...y también del fútbol regional... ...que tanto el Real Murcia... ...como el Cartagena... ...como el Lorca... ...consigan sus objetivos... ...este fin de semana... ...y sobre todo el Lorca... ...que ya pues... ...podría celebrar... ...ese ascenso... ...a segunda división... ...muchos focos... ...de los que hay que estar pendientes... ...este próximo fin de semana... ...y uno de ellos... ...va a estar en el Palacio... ...de los Deportes... ...perdón... ...el sábado... ...al mediodía... ...en ese primer partido... ...de semifinales... ...entre el Pozo... ...y el Barcelona... ...el Palacio vuelve a ser el escenario... ...de uno de los partidos... ...por excelencia... ...de este deporte... ...de ahí... ...la tensión... ...bueno que se está viviendo... ...durante estos últimos entrenamientos... ...en el Pozo Murcia... ...France Rejón... ...el director deportivo del club... ...que no se pierde... ...un solo día del trabajo... ...y de la evolución de los suyos... ...Alex... ...Raúl Campos... ...jugadores importantes... ...junto con Cardinal... ...con Pito... ...con Miguelín... ...todo... ...un arsenal ofensivo... ...del que ha hecho gala... ...el Pozo... ...durante las últimas jornadas... ...tanto del campeonato liguero... ...como... ...en esos primeros partidos... ...de cuartos de final... ...del play-off... ...y es que... ...el Pozo... ...lleva en los últimos seis partidos... ...una media de más de siete goles... ...ya ves... ...que Fran... ...Serrejón... ...no pierde la calidad... ...decía que el Pozo... ...lleva una media de más de siete goles... ...por partido... ...en los últimos seis encuentros... ...le metió once a Jumilla... ...le metió nueve... ...en la última jornada de Liga Magna... ...no hay que irse muy lejos... ...en el último partido... ...en el segundo de cuartos de final... ...frente a Peñíscola... ...también le hizo nueve... ...a los valencianos... ...esperemos que continúen por esa línea... ...porque goles... ...le van a hacer falta... ...para eliminar... ...al Barcelona... ...goles... ...que bueno... ...han metido muchos... ...con la camiseta del Pozo Murcia... ...Alex, el canterano... ...el ciezano... ...que hablaba de lo bien que llegan... ...y es que llegan en un momento muy dulce... ...a esta lucha por el título... ...sí... ...creo que estamos haciendo la verdad... ...una grandísima campaña... ...como te he dicho... ...físicamente nos estamos encontrando muy bien... ...y como dijo Miguelín... ...que creo que a lo mejor... ...en vez de haber tanto individualidades... ...creo que lo que hay más es equipo... ...creo que este año... ...estamos haciendo un grandísimo partido todos... ...es decir... ...en todos los partidos importantes... ...si no hemos estado uno... ...ha estado el otro... ...y eso al final se nota... ...ha habido años anteriores... ...donde a lo mejor ha estado uno... ...y otro no ha estado y se nota... ...pero creo que este año... ...somos un equipo... ...que creo que podemos optar... ...al título de liga... ...y vamos con todas las caras... ...con todo nuestro potencial... ...que tenemos para ello... ...y un primer partido que se va a disputar... ...en el Palacio de los Deportes... ...donde ese público... ...donde esa afición... ...donde esa marea roja... ...tiene que jugar su papel... ...y es que... ...el factor campo es muy importante... ...el factor pista es muy importante... ...y el pozo tiene que aprovecharlo... ...sí tú lo has dicho... ...creo que... ...que va a ser más importante... ...a lo mejor de lo que la gente misma se piensa... ...creo que para nosotros... ...que haya un palacio lleno... ...que hayan 8000 personas... ...para... ...para animarnos... ...para meterle presión al entrenador... ...y para todo... ...la verdad que... ...que vamos a... ...vamos a intentar que... ...que el Palacio esté a tope. Y delante va a estar el Barcelona... ...uno de los presupuestos más importantes... ...junto con Inter... ...los dos por delante... ...del Pozo Murcia... ...un equipo que sí ha hinchado... ...a ganar título... ...durante las últimas temporadas... ...y que este año... ...no le han salido las cosas... ...muy bien... ...cambiaban de entrenador... ...dejaba el... ...el banquillo... ...su anterior técnico... ...y bueno pues un Barcelona... ...que ha tenido problemas también... ...en cuanto a lo físico... ...lesiones importantes... ...como la de Sergio Lozano... ...pero al fin y al cabo... ...es el Barcelona... ...y siempre... ...bueno pues es un equipo... ...que impone bastante. Sí... ...la verdad que sí... ...pero bueno... ...sabemos el equipo que tiene... ...la categoría que tiene... ...eh... ...nos estamos jugando más... ...ya lo he dicho antes... ...en una entrevista anterior... ...creo que... ...que nos estamos jugando más... ...que... ...que llegar a la final... ...creo que meternos en Europa... ...porque pienso que... ...que en teoría va a ganar Inter... ...la otra eliminatoria... ...y sería meterse en Europa... ...que creo que... ...tanto para nosotros... ...pero más para la entidad... ...creo que... ...que es un paso... ...bastante importante. Sí, hace muchísimos años... ...la verdad... ...pero es verdad que... ...que este año... ...optamos a todos... ...creo que... ...que estamos haciendo... ...una temporada muy buena... ...pero... ...igual llega este... ...no podemos... ...no podemos ahora caer... ...en la tentación... ...de hacer un partido malo... ...porque creo que sería... ...tirar todo el año a la borda... ...creo que estamos haciendo... ...un año fantástico... ...donde nos hemos metido... ...en tres finales... ...donde hemos ganado dos títulos... ...donde otro título... ...que es la Copa de España... ...la perdimos en penaltis... ...y creo que al final... ...estamos haciendo... ...una grandísima campaña... ...contra los grandes... ...y contra los pequeños. Creo que han tenido también... ...un año muy difícil... ...muchas lesiones... ...Rómulo está lesionado aún... ...Sergio Lozano acaba de salir... ...Aicardo acaba de venir otra vez... ...Ferrao también se le salió el hombro... ...tuvo que estar jugando forzando... ...pero bueno... ...hemos visto que a lo mejor... ...no han hecho una gran final de temporada... ...pero creo que sí... ...están haciendo unos grandísimos play-offs... ...creo que han ganado... ...con solvencia a Palma allí en su casa... ...y en Barcelona igual... ...creo que van a venir con todo... ...con todo su potencial también... ...sabemos la grandísima plantilla que tiene... ...creo que somos dos equipos igualadísimos... ...y a lo mejor... ...se va a decidir las sin finales por detalle. El Pozo que siempre está obligado... ...por lo menos o como mínimo... ...a meterse en las finales... ...a jugar esos partidos... ...en los que se va a decidir... ...el campeón... ...sea de Liga, de Copa del Rey... ...de Copa de España... ...de Supercopa de España... ...este año ya saben que ha estado... ...en las tres finales... ...ganó la Supercopa de España... ...ganó la Copa del Rey... ...y por desgracia cayó en los penaltis... ...en la final de la Copa de España... ...pero todavía tiene por delante el Pozo... ...la oportunidad... ...de resarcirse... ...de esa final... ...la perdida frente a Inter Movistar... ...se hace los deberes... ...el Pozo... ...y consigue ganar... ...al Barcelona... ...y se mete en la final... ...bueno pues... ...lo lógico... ...por el otro lado del cuadro... ...entre Inter y Magna... ...es que llegue Inter... ...lo primero es que eso le daría billete al Pozo... ...directo... ...para jugar a la competición europea... ...para jugar la Champions... ...y luego también le brindaría a los de duda... ...la oportunidad de vengarse... ...de esa final... ...donde bueno pues... ...todos sufrimos... ...viendo al Pozo perder... ...desde el punto fatídico... ...ojalá yo... ...si nosotros pasamos la eliminatoria... ...yo personalmente... ...quiero que pase Inter... ...porque nos meteríamos en Europa ya... ...eh... ...yo soy realista... ...y miro para mis intereses... ...y no quiero... ...no digo que Sota... ...quiero que pierda por supuesto... ...pero es verdad que... ...que si nosotros pasamos... ...prefiero que pase Inter... ...porque ya nos metiéramos en Europa... ...y por supuesto... ...porque también bueno... ...tendríamos a lo mejor... ...esa espina que... ...que sacarnos de la Copa España... ...en el parte médico... ...pendientes de Marinovic... ...y de Elías... ...los dos fueron ausencias... ...en ese encuentro... ...frente a Peñíscola... ...en el segundo partido de cuartos... ...durante la semana... ...entre Algodones... ...trabajando al margen... ...bueno veremos si llegan o no llegan... ...a ese partido... ...mañana hablará Duda... ...le preguntaremos por el estado físico... ...de estos dos jugadores... ...y el Pozo ya ha demostrado... ...que a pesar de las bajas... ...tiene una plantilla... ...y también tiene una cantera... ...un filial... ...que responde... ...cuando el primer equipo... ...lo necesita... ...al igual que el Pozo... ...también está siempre... ...ahí cada vez que se le reclama... ...para ayudar a los más necesitados... ...y hoy ha contribuido... ...con una campaña solidaria... ...con un calendario solidario... ...a favor de los enfermos de diabetes... ...habemos como toda la plantilla... ...se han hecho las fotos pertinentes... ...para ese calendario... ...todos... ...Fede, Bebe, Cardinal... ...Cardinal incluso sujetando ahí... ...a un chaval... ...Mateus, Fernan... ...han pasado un rato... ...súper bonito... ...muy contentos... ...tanto los jugadores... ...como los pequeños... ...bueno pues esa buena causa... ...para ayudar a la diabetes... ...donde el Pozo ha vuelto a demostrar... ...que siempre está ahí... ...dejamos la primera parte... ...deseándole toda la suerte del mundo... ...al Pozo Murcia... ...hacemos un descanso... ...pero enseguida volvemos... ...no se muevan... ...porque nos visita esta noche... ...Juanjo... ...el lateral derecho... ...del Real Murcia... ...murciano de nacimiento... ...y por lo tanto... ...pues con muchas... ...ilusiones... ...de ser esta temporada... ...profeta en su tierra... ...y conseguir el ascenso... ...con el equipo a segunda división... ...continuamos en Popular... ...Deportivo Diario... ...ya no nos centramos únicamente... ...en ese partido... ...que se va a disputar... ...el próximo domingo... ...en la nueva condomina... ...partido de vuelta... ...entre el Real Murcia... ...y el Pontevedra... ...resultado de la ida... ...1-3... ...todo de cara... ...a favor del conjunto... ...Vicente Mir... ...pero dentro del vestuario... ...no están... ...ni mucho menos confiados... ...de que va a ser un partido fácil... ...Juanjo... ...muy buenas noches... ...Hola buenas noches... ...el sentimiento es ese... ...que todavía no se ha hecho nada... ...que faltan 90 minutos por delante... ...igual que se ganó allí 1-3... ...se puede perder aquí 3-1... ...si las cosas no van bien... ...pues sí... ...está claro que... ...que el playoff... ...es así... ...si se han clasificado... ...los cuatro primeros... ...es porque en la liga regular... ...han hecho las cosas bien... ...y bueno... ...quien tenga... ...tenga muy claro que... ...que vamos a pasar sin sufrir... ...está muy equivocado... ...son 90 minutos... ...que el equipo tiene que salir... ...igualmente a ganar el partido... ...y sobre todo ya te digo... ...que la mentalidad... ...intentar mantener siempre... ...la portería a cero... ...que nos dará... ...ese pase la siguiente ronda... ...dentro de la plantilla... ...por lo que habéis comentado esta semana... ...lo tenéis bastante claro... ...es muy difícil aislarse del entorno... ...de la afición... ...hoy en día a través de las redes sociales... ...parece que todo está hecho... ...y allá la gente está pendiente... ...de cuál va a ser el próximo rival... ...sí, como tú dices sobre todo... ...las redes sociales... ...te llegas siempre mucha información... ...si es cierto que también... ...pasas por Murcia y creas que no... ...ya se crea esa ilusión... ...que quizás había perdido... ...hace un tiempo... ...y bueno... ...eso va cada uno... ...la experiencia también de cada uno... ...yo estoy tranquilo... ...porque sé que... ...si piensas que lo tienes todo hecho... ...al final no vas a conseguir... ...lo que realmente quieres... ...y ya te digo... ...la plantilla sobre todo... ...está tranquila en el aspecto... ...de que sabe lo que tiene que hacer... ...no relajarnos para nada... ...y que bueno... ...como te he comentado... ...los 90 minutos... ...conseguir la victoria. Tú la temporada pasada... ...hiciste este camino... ...sabes cuál es... ...el del ascenso... ...lo hiciste con el Cádiz... ...¿qué paralelismo... ...encuentras entre la temporada pasada... ...o el playoff el año pasado... ...con el Cádiz... ...y este que acaba de comenzar... ...con el Real Murcia? Bueno... ...el año pasado se llegó... ...muy diferente a... ...en el Cádiz... ...que en el Murcia... ...éramos un equipo... ...un poco irregular en Liga... ...y bueno... ...una vez que se llegó al... ...al playoff se cambió el chip... ...teníamos claro... ...que bueno... ...sí es verdad que teníamos... ...más experiencia... ...más edad... ...y en ese aspecto... ...pues mira... ...había más líder en ese momento... ...que sabía el camino que llevar... ...y aquí en cambio... ...por ejemplo... ...hemos llegado en una dinámica... ...bastante positiva... ...de los últimos diez partidos... ...habíamos ganado... ...ocho... ...y creas que no... ...es un poco... ...seguir manteniendo... ...esos niveles de... ...de tensión... ...de no bajar... ...y creo que... ...como te digo... ...el equipo está... ...en un momento... ...bastante... ...bastante bueno... ...se nota en el campo... ...no... ...sí es cierto que... ...que tenemos... ...tanto a Sergi... ...y a Víctor... ...muy enchufado... ...y creas que no... ...eso es muy positivo... ...dentro del colectivo... ...dentro de la plantilla... ...que ha rendido muy bien... ...sobre todo después de la llegada... ...de Vicente Mil... ...pero ese factor diferencial... ...de tener a dos delanteros... ...que uno ha hecho diez goles... ...y el otro nueve... ...en la segunda parte de la temporada... ...imagino que es mucho ganado... ...que seguramente será la diferencia... ...de ascender... ...o no ascender... ...sí al final lo que te da... ...al final ascender es... ...el otro día ahí en Pontevedra... ...tenéis cuatro y tres van para adentro... ...sí es como te digo... ...que al final... ...pues tener gente como... ...como Víctor y como... ...y como Sergi... ...pues te da... ...ese plus... ...que te diferencia a los demás... ...pero sí es cierto... ...sin quitarle mérito a ellos... ...que... ...que bueno... ...el trabajo viene siempre... ...desde atrás... ...desde que ellos tienen la conciencia tranquila... ...de que si pierden un balón... ...saben que... ...que va a costar mucho... ...hacernos un gol... ...creo que... ...que se ha ido demostrando... ...que estamos siendo muy seguros... ...desde la línea de atrás... ...y ya te digo... ...creo ya no... ...no es por los delanteros... ...pero... ...cualquier parte del campo... ...el equipo tiene una plantilla... ...bastante, bastante buena... ...en cuanto a la eliminatoria... ...¿qué Pontevedra... ...esperáis en el partido de ida... ...yo no sé si os sorprendió... ...poneros 0-3... ...de esa manera tan rápida... ...y qué rival esperáis el próximo... ...fín de semana... ...porque va a ser un rival... ...en este caso el conjunto gallego... ...mucho más obligado... ...mucho más exigido... ...con toda la presión... ...y que tienen que salir... ...del primer minuto a buscar la portería... ...porque si no es que no... ...no le da tiempo... ...bueno imagino que... ...que ellos buscarán... ...el... ...el meternos un gol... ...lo antes posible... ...pero bueno... ...eh... ...más que pensar en ellos... ...tenemos que seguir pensando nosotros... ...que... ...que es lo que hemos hecho en todo... ...en todo el año... ...eh... ...el míster sabrá... ...sacar el mejor once para... ...para el partido... ...y ya te digo... ...ah... ...seguramente ellos intentarán ir... ...a por el partido... ...y nosotros tenemos que estar tranquilos... ...y... ...seguramente pues... ...si no saldrá pues... ...en alguna contra... ...intentar meter un gol... ...que nosotros tenemos que ir... ...como digo... ...a buscar la victoria... ...meter el primer gol... ...que nos dé... ...esa tranquilidad... ...que todavía... ...bueno se hace falta... ...un partido que sobre todo... ...en la... ...en el tramo final... ...en la recta final... ...hubo muchos encontronazos... ...muchos golpes... ...sergi guardiola sigo alguno... ...Josema también... ...Golo Bar... ...y luego... ...casualmente... ...termina el partido... ...y la presidenta del Pontevedra... ...y el entrenador... ...califican al Real Murcia... ...de un equipo antideportivo... ...y no sé si esperáis un partido caliente... ...en ese aspecto... ...bueno no había escuchado... ...nada de... ...de ese tema... ...fuera del campo... ...sí un poco también... ...sobre todo en sala de prensa... ...se quejaron de las pérdidas de tiempo... ...en los últimos minutos... ...de que había muchos jugadores del Real Murcia... ...tirados en el terreno de juego... ...dejando pasar el... ...el crono... ...un poquito por ahí van las quejas... ...seguramente... ...mira esto es fútbol... ...y toda la vida será así... ...el otro fútbol ¿no? ...que suele decir... ...sí... ...está claro que si yo hubiera ganado 3-0... ...tengo que ir... ...más rápido a sacar el balón... ...y sacar rápido... ...y que tiene piezas el rival claro... ...en ese aspecto... ...ellos tenían... ...jugaban con la ansiedad de... ...de intentar meternos un gol... ...y bueno lo que piensen... ...la presidenta, el entrenador... ...me da exactamente igual... ...creo que el club... ...el Real Murcia... ...tiene ya muchos años... ...en esto del fútbol... ...y creo que porque hayan... ...han venido unos comentarios de... ...de arriba creo que... ...no tiene... ...fundamento ninguno... ...y bueno lo que se plasmó en el campo... ...es lo evidente... ...que creo que... ...que fue un rival superior al otro... ...pero bueno... ...como te he dicho... ...los pies en la tierra... ...quedan 90 minutos... ...y a partir de ahí... ...ya se hablará. Hablábamos antes de lo importante... ...que es la experiencia... ...de la veteranía... ...en este caso creo que hay 7-8 jugadores... ...dentro de la plantilla... ...de la primera plantilla del Real Murcia... ...que saben lo que es subir... ...pero me daba mucho la atención... ...el otro día cuando salió... ...David Sánchez en sala de prensa... ...como que salió... ...con el discurso... ...muy bien aprendido... ...haciendo mucho hincapié... ...en que no se había hecho nada... ...que los playoffs empezaban ahora... ...que no subir... ...iba a ser un fracaso... ...que a él lo habían firmado... ...y lo habían contratado... ...para conseguir llevar el equipo... ...a segunda división... ...¿ese es el sentimiento... ...aquí dentro del vestuario? ¿Esa obligación... ...con un club como el Murcia? Imagino que tú como murciano... ...pues más todavía si cabe. Pues... ...sí está claro que... ...David es... ...muy testaludo... ...es muy cabezón... ...y llevo cuatro años con él... ...y si lo ha dicho... ...yo con lo que diga él... ...siempre voy a muerte... ...está claro que él... ...se metió en la cabeza de ascender... ...igual que él... ...todos los que hemos venido... ...incluso los que estaban antes... ...también... ...eh... ...yo como murcianista de toda la vida... ...pues para mí... ...cada partido que voy ganando... ...para mí es... ...es algo muy bonito... ...es una experiencia nueva... ...que... ...que poder vivir con el equipo de... ...de tu ciudad... ...de cuando eres pequeño... ...está en el primer equipo pues... ...llegar y ir pasando... ...partido a partido... ...pero bueno... ...es cierto lo que dice David... ...que... ...que no hemos hecho nada todavía... ...hemos logrado algo... ...pero no hemos hecho nada... ...porque realmente si... ...si al final pierdes... ...este partido que Dios no quiere hacer... ...o tres... ...pues al final la gente no se acuerda... ...de lo que has hecho anteriormente... ...hay que vivir presente... ...y ser consecuente... ...de que hasta el día de hoy... ...hemos hecho algo... ...positivo y muy bueno... ...que es complicado de hacer... ...pero lo bonito estará por hacer más adelante... ...para ti que ha significado volver al Murcia... ...formado en sus categorías inferiores... ...luego sales... ...pasas por varios equipos... ...la temporada pasada... ...el Cádiz... ...y este pasado mercado invernal... ...imagino que te suena el teléfono... ...se te plantea la oportunidad... ...de volver a Murcia... ...si lo piensas mucho... ...o no tienes que pensar nada... ...bueno yo como dije en su momento... ...he estado 14 años en el club... ...desde Alevín de primer año hasta... ...el filial... ...alguna pretemporada... ...pero nunca me fui con la espinita... ...de no poder nunca debutar... ...con el primer equipo... ...y bueno... ...esto fútbol... ...la vida es así... ...tuve que... ...que ir a curtirme a otros equipos... ...y bueno... ...lo importante es como... ...commente me llamó deseado... ...cuando prácticamente no tenía minutos en el Cádiz... ...tenía claro que iba a salir de allí... ...y hablamos cinco minutos... ...y me sobraron cuatro... ...tenía tantas ganas de venir... ...que en un momento... ...cuestión de segundos ya dije... ...que sí que tenía esa ilusión... ...de poder venir aquí a mi tierra... ...demostrar... ...por qué me fui... ...que creo que tenía opciones de poder... ...haberme quedado aquí... ...pero bueno... ...como he dicho... ...sobre todo... ...muy agradecido al club... ...al club ha deseado... ...y lo único que puedo agradecérselo es en el campo... ...¿arriesgas mucho viniendo al Murcia? ...para nada... ...es el mejor momento que creo que tenía que venir... ...creo que... ...que soy consciente de que si vine... ...es porque quería hacer algo bonito y grande aquí... ...y el primer paso es ascendiendo a segunda... ...tú como murciano imagino que nunca has dejado de estar pendiente... ...del Real Murcia desde fuera... ...todo lo que se hablaba... ...de temas económicos, de problemas... ...de cómo lo vivías desde fuera... ...y a la hora de firmar o de llegar... ...no sé si también te lo planteas en algún momento... ...a ver... ...después de salir en el año... ...hace ocho años así... ...está claro que siempre he estado ligado al club... ...en el sentido de... ...de siempre informarme que es lo que pasaba... ...siempre era el equipo y luego el Murcia... ...y bueno... ...ha sido... ...años complicados... ...porque el equipo incluso... ...de estar a punto de subir a primera... ...descender a segunda B por impagos... ...es complicado... ...la afición entiende muchas veces que... ...que haya estado jodida realmente... ...porque... ...eh... ...el equipo de... ...de su vida pues... ...no se entiende por qué institucionalmente pues... ...baja de categoría, en fin... ...pero... ...lo primordial es que... ...cuando hablé con Deseado... ...él me dejó las cosas muy claras... ...es un tío que va de cara... ...que te explica todo cómo va... ...cómo hay... ...y... ...yo en ningún momento pensé... ...que... ...que... ...el tema económico iba... ...iba a fallar... ...hasta el día de hoy están cumpliendo con todo lo que se ha dicho... ...creo que están haciendo... ...una fantástica... ...eh... ...actuación desde que llegaron hasta... ...día de hoy... ...y creo que... ...el murcianismo lo está notando... ...y... ...y en parte eso lo deben sobre todo a ellos... ...tú como murciano no me canso de repetirlo... ...tienes más presión... ...de saber la necesidad que tiene este equipo de subir de categoría... ...sobre todo en la vía económica... ...que seguramente el futuro del Real Murcia pasa por estar la temporada que viene en segunda división... ...pues... ...créeme que cuando vine... ...eh... ...vienes con... ...que quieres darlo todo de golpe... ...y es... ...un momento parece sencillo... ...pero no es tan sencillo... ...vuelves... ...siete años después... ...a lo que es tu vida aquí... ...que fue en tu casa... ...pero cuando vuelves... ...ha cambiado muchas cosas... ...y desde el primer momento quieres darlo todo... ...y tuve la mala suerte de... ...de lesionarme... ...de... ...de querer dar más... ...de lo que realmente que tenía aquí... ...un poquito más pausado y es lógico... ...porque cuando uno viene a casa... ...o quiere dar todo de golpe... ...entonces... ...esa es la ilusión que yo quería transmitir... ...que sé que... ...que aquí pueden contar conmigo para todo... ...y es súper... ...importante que el club... ...hacienda segunda... ...porque... ...creas que no... ...tanto la afición... ...hay que sanear un... ...más el club y... ...y va a ser... ...un perdaño por encima para todos... ...por lo que dices... ...deduzo que el mejor Juanjo... ...está por ver en el Real Murcia todavía... ...en este playoff hasta que se suba... ...se va a ver... ...tu mejor versión... ...sí, a ver... ...me da rabia porque sé que puedo dar... ...puedo dar más... ...eh... ...ye, como dije... ...el estar seis meses... ...sin poder competir prácticamente... ...se nota, mucho que entrenes... ...el ritmo de los partidos y demás... ...hasta que no llevas un tiempo de... ...de competición y... ...como he dicho antes... ...el tema de... ...de las lesiones... ...pero bueno... ...quizá también... ...pueden ser excusas mías... ...que al final... ...lo que se demuestra es en el campo... ...y yo creo que... ...espero... ...que tengamos... ...cinco partidos por delante... ...y se pueda ver... ...la mejor versión mía... ...intentar trabajar en el campo... ...en los primeros sentamientos... ...y si el míster decide que tengo que jugar... ...hacerlo lo mejor posible... ...y si no tengo que jugar... ...y en Murcia ascender... ...lo firmo ahora mismo... ...si todo va bien... ...tu deseo es retirarte aquí ya... ...lo firmaría ahora mismo... ...lo firmaría ahora mismo... ...lo firmaría ahora mismo... ...sí es verdad que me gustaría... ...estar en la categoría más salida posible... ...pero... ...si todo va bien... ...contrato con que Murcia... ...acienda en segunda división... ...que se asiente el equipo... ...por qué no seguir soñando... ...y que suba primera... ...pero bueno... ...me imagino que tu idea... ...una vez que has vuelto a Murcia... ...después de tanto tiempo fuera... ...es... ...colgar las botas... ...en el vestuario de Coatillas... ...por mí ojalá... ...sería... ...un sueño poder... ...si he venido aquí con 29 años... ...retirarme aquí... ...será porque he hecho las cosas bien... ...y... ...y creo que es fundamental... ...más pensar en el futuro... ...pienso más en el presente... ...terminar bien este año... ...pero... ...sí... ...sí me gustaría retirarme aquí... ...de hecho aquí en Murcia... ...de alguna manera... ...en tu etapa anterior... ...fuiste rebautizado... ...mucha gente me pregunta... ...¿por qué le dicen el pájaro?... ...¿tú tienes la oportunidad de contarlo?... ...bueno pues... ...eh... ...hace... ...mucho... ...hace 8 o 10 años... ...no... ...tenía 17 años o así... ...la primera pretemporada... ...que hago con el primer equipo... ...eh... ...y... ...bueno... ...éramos niños... ...y recuerdo que estábamos... ...Pico y Pedro Barrancos... ...cran compañeros míos... ...unos pasaron por el... ...por el Ugán... ...y uno... ...Pico sigue jugando en el Lorca... ...deportivo... ...está jugando el ascenso... ...correcto... ...bueno... ...éramos unos niños... ...y prácticamente... ...los del primer equipo pues... ...los tenían mucho cariño... ...y... ...bueno cuando llevábamos... ...prácticamente... ...cuatro o cinco entrenamientos... ...una cena recuerdo que... ...siempre nos sentábamos con... ...con argentinos y... ...bueno en este caso... ...uruguayo era Iván... ...y él me comentó... ...de que yo en aquella época... ...era muy... ...muy flaquito... ...muy flacucho y... ...tampoco es que ahora... ...no... ...pero... ...muy legadito era muy rápido... ...y era extremo... ...y bueno él me decía que en Argentina... ...había un jugador que se llamaba Canilla... ...y ahí me decía el pájaro... ...pájaro Canilla... ...y bueno empezó a comentarme... ...pájaro, pájaro... ...pájaro, pájaro... ...te contó la historia y luego te bautizó... ...y pájaro, pájaro... ...y poco a poco pues mira... ...se me quedó... ...el mote ahí... ...y bueno... ...pero bueno ya hace ya bastante tiempo... ...que cuando me fui de aquí... ...no me lo iban comentando ni diciendo... ...pero no me importa me lo digan... ...no... ...bueno pues con... ...con eso último nos vamos a quedar... ...desearle toda la suerte del mundo... ...a Juanjo... ...que la temporada termine de la mejor manera posible... ...de esa manera es en la redonda... ...celebrando el ascenso... ...y darte las gracias por... ...por estar aquí una semana tan importante... ...en ese partido de vuelta frente al Pontevedra... ...a vosotros por este ratito a gusto... ...bueno pues aquí lo dejamos... ...mañana vuelve la previa... ...a partir de las 9 y 5... ...9 y 10 de la noche... ...con Felipe Meseguer... ...y con Ángel Joer... ...pendiente siempre... ...de los equipos murcianos... ...hasta mañana... ...y conmigo... ...y conmigo...